Como CERNAC vamos a estar monitoreando y fiscalizando en terreno la venta de los productos básicos más demandados por la ciudadanía durante esta emergencia, principalmente en las regiones más afectadas por el temporal, esto es las regiones de O'Higgins, Maule, Ñule y Bío-Bío. El objetivo de esta acción es corroborar que las empresas estén informando adecuadamente de los precios y disponibilidad de los bienes que expenden, junto con verificar en terreno que éstas no estén incurriendo en malas prácticas, como por ejemplo el aumento injustificado de los precios, acaparamiento o negativa injustificada de venta de bienes de primera necesidad. El monitoreo del CERNAC recaerá principalmente en los alimentos básicos, entre ellos el agua envasada, el arroz, los fideos y el azúcar. También medicamentos, materiales de construcción, tales como palas, cemento, madera, zinc y distintos tipos de combustible para calefaccionar el hogar. Para realizar esta importante labor, el CERNAC desplegará a sus funcionarios en las regiones más afectadas por las inundaciones, para poder revisar y examinar en terreno cuál es el comportamiento que están teniendo las empresas. Recordemos que el estado de excepción constitucional de catástrofe permite que se persigan y se sancionen los delitos de manipulación de precios y además el acaparamiento y la negativa injustificada de venta de productos de primera necesidad. Cualquier incumplimiento a esta norma se sanciona con pena de presidio. El llamado que hacemos como CERNAC a las empresas es que sean plenamente conscientes de la magnitud de esta catástrofe y no se aprovechen de la situación que está afectando a miles de familias y de consumidores a lo largo del país y cuyos bienes han sido seriamente dañados por las fuertes lluvias, perdiendo en algunos casos todo lo que tenían. Gracias. 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 Gracias.